El programa musical de Grupo Megavisión Pedaleando con Ritmo, hasta la fecha conducido por Baltasar Verdugo, se renueva y lo hace con un nuevo rostro. Su nombre es Madeline Guardado, una bella chica de 20 años, quien se declara aficionada al fútbol y que además tiene una voz privilegiada. Yo estoy muy emocionada, feliz, de verdad muy agradecida con Dios, con Grupo Megavisión que ahora es mi casa y también bien ansiosa porque voy a cumplir mis 21 años en Canal 21, así que es una cosa maravillosa, además que me siento muy contenta de pertenecer a la noticia 21, compartir con el pronóstico del clima, los espectáculos y hoy también que iniciamos el proyecto de Pedaleando con Ritmo, me encanta la música y sé que ustedes también me van a poder acompañar en estas nuevas aventuras que estoy haciendo. El productor general de Grupo Megavisión, Sasa Márquez, dijo sentirse muy contento por la incorporación de Madeline, quien con su talento y carisma acompañará a los salvadoreños por las tardes. Bueno, primero que nada, Fernando, el productor de este programa, creo que ha metido un golazo, trae un rostro fresco, sabemos que Madeline tiene mucho que dar, es una joven que además de ser muy buena frente a cámara, también es deportista y creo que el aplauso es para la producción, que van a hacer las cosas diferentes y como toda la gente que elabora para Grupo Megavisión, lo más importante es darle la bienvenida a este nuevo talento y que sepa que este es su casa y que tiene muchos años para dar. Por su parte, el productor del programa Pedaleando con Ritmo, Fernando Javier, mostró su satisfacción con la renovación, que inicia este viernes 15 de marzo a las 3 de la tarde en Canal 21. Es un aporte para el programa, vamos a cambiar un poco también la historia, luego lo que vamos a hacer dentro del proyecto, le va a aportar un poco más de dinamismo también, aparte de la juventud, hoy Balta en una faceta un poco más madura con la revista, hoy ella aportando más a la franja juvenil del grupo y pues él le va a aportar también esa dinámica y esa juventud que necesita. Salud TV se une a las felicitaciones para la producción de Pedaleando con Ritmo y le deseamos los mejores éxitos a su nueva conductora Madeline Guardado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!